¡Bien! Él quiere el helado Rosa, el helado Está escuchando el helado Acércalo, acércalo Mira, ahí está el dedo Abrázalo, abrázalo Abrazándole, tu mejor amigo Abrazándole, abrazándole ¿Qué? Hay cámara, ¿no? ¿No? Ay, que descomendó Ay, que descomendó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué amor? ¿Qué? ¿Qué bicholos? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué pasó conmigo? Ah, se le esperaba Me puse calor